Vale, les siento que siempre se corto el video, no sé qué se salió, me ando muy loco, pero ya ya estamos aquí, ah sí decía que estamos jugando en modo zombie, pero son también muchos archivos que tenemos que vencer, hay zombie y madre, normalmente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nadie dos! ¡Vamos! 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 Ok, ya quedan tres amigas Y ya quedan tres amigas, ya quedan tres amigas No, ya quedan tres amigas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡HELP! ¡HELP! ¡Gracias! 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 ¡Search for vehicles!